¡Pasbol rayado! Un simple ola habría bastado, pero muchas gracias, Tiger. ¡Ahí están! ¡Listo Ferroni! ¡Bien! Celebraremos un concurso para encontrarle una cola nueva a Igor. ¡Ahí está! ¡Oh, vaya! ¿Podría pedir prestado un poco de miel? ¡Solo sería probarla! ¡Una pequeña lengüeta, nada más! ¡Osito tonterrón! ¡Toma, Safari! No